1 está en pin 4, él puede... Hace poco volví a Rainbow Six. Los fueguitos son... Al acabar la partida te ponen lo de dedicación, Team Leader, no sé qué. Si te ponen muchas cosas de esas, te ponen un fueguito. Para que la gente sepa que juegas. Voy a meter el push por aquí. Madre mía, hay que hacer un contorsionismo. No. ¿Me ayudas Dave? No, se va. Es que Dave no me ayuda, tío. ¿Por qué no puse a por Blue? ¿Por qué no puse a esa rotación? Por un line-up. One is in pin 4. He can... Buen spot, eh. Da gusto, da gusto. No sé dónde está. No me la hago. ¿Por qué no se ha muerto? Yo creo que se había muerto. No sé para qué se está boca muerta, ahora que lo pienso. No sé para qué no se ha muerto. No sé para qué. No sé para qué. No puedo aimar por la vida a mí. No puedo aimar por la vida a mí. No puedo aimar por la vida a mí. Sin MDM. Muy grande, ¿no? El Pixel. Vamos a pulir. Hay Solis. ¿Dónde están los drones? ¡Solis! 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 Nice shot. Bien, bien, bien. Verdad, por. ¿Podéis, podéis, podéis no hacer eso? Chicos, por favor. Pareja de dos. Amores míos. Que te van a quitar el casco. Bueno, se lo ha quitado ella. Joder. Fue muy bien. Oye, por fin hacer el equipo algo en esta ronda. De defensa. Let's go. Sabe que por ahí hay algo. Se me ha pegado la canción. Bueno, chavales. Paso mañana y es la de las tentaciones. Tengo unas ganas de que saquen el nuevo capítulo. Estoy enganchadísimo, eh. Hace roja ahí. Vale. Es una mentira. Eso es una brava, ¿no? Eso es Maverick. Es que hay golega. Lo único bueno es que no pueden abrir. No sé que se ponga ya el Maverick a hacer harta trucos. Piqueo yo también. No sucumbas a la tentación. La IQ invisible, eh. Buen glitch ese. Meterte dentro de paredes. Brutal. Las cámaras de Valkyria en posiciones en las que podías estar pineando a todo el mundo. A gente. Yo tengo vídeos en Youtube con esos trucos subidos. Es que te daba, eh. Ah, por favor. Decidid venir por aquí. Es que me haríais tan feliz. Eso es un móvil. ¿Están rotando, tal vez? No, no tengo eso en el río. Ah, somos tres. ¿Qué? ¿Qué damos dos? No, ahora. No hay un móvil. 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 Espera. No sabe donde está el último. Pues seguramente en la calle también. Mira, te lo voy a encontrar yo. Mi bala lo va a encontrar, ya verás. Muchas gracias a Gus por los raids Yo se lo pido dos cosas Que algún día de regreso los cuerpos Y de las cámaras de Valky fuera Los cuerpos, por favor, que vuelvan los cuerpos ¿Por qué te gusta más jugar solo o en equipo? Últimamente le estoy cogiendo el gustillo A él solo Mira, maldito bellaco, es hora que te levantes, puñeta O sea, me ha hecho Ahora dejo de correr cuando cruce de vuelta Ahora sí se ha muerto Hace dos veces lo mismo, mi rey Me ha matado a David, ¿no? Cállate un friend faro, satán para acá, Brandon Oye, Iris Hay a paz Hay a paz Hay a paz Me dejaron Madrid, ¿qué antes? Ah, el C4, mi rey, es que tenía que haber jugado yo antes ¿Qué está Kiteban? ¿Qué? Esta caja es una verdad A ver ¿Por qué no rompo los bandits? Pues está en Raptor Qué violencia la verdad De los alemanes Hablan muy agresivo Ese blitz yo no sabía dónde estaba mirando Se habrá confiado de que no había nadie más en garaje Estoy yo aquí Se ríe, se ríe porque me está oyendo ¿Cómo están abriendo estos? ¿Un dron también? Deja de bronear Oye Que estoy jugando de pie Que me estoy jugando el elo Por favor Joder, vaya Pixar Perro ¿A dónde irá? ¿Me he cargado mi cepo? Sí, ¿no? Ya basta Ya van a ver que por aquí no pueden entrar El equipo Había uno muerto Hola ¿Nobody in blue? ¿No? Roto las miras ¿No ha jugado ningún agresivo blue? ¿Confías en el Charm en dos mil? No No confío en el Charm No confío en el Charm Este está loco Esto está loco Esto está loco Joder, no te encomen. Joder. Hey Valky, remember Valky. No creo que me puse, ¿no? Se murió. ¿Es que no va a rotar nadie? Güeh. Güeh, güeh. No se ha fallido con equipos así no se puede. Can you shut the fuck off like a Black Monkey? Vaya equipo de retrasados metales. Mira, maldito bellaco, es hora que te levantes, puñeta. Drespo. No se ha fallido con equipos así no se puede. No se ha fallido con elストal. Por eso quede lo que me va a hacer.